Estamos en entrevista con el diputado independiente Pedro Komamoto. Pedro, ¿cómo estás? Jorge, muy contento de poderte saludar a ti y saludar a todas las personas de tráfico ZMG. Cuéntanos, ¿esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero? La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero tiene un objetivo que es la reducción del financiamiento de partidos políticos hasta por 2.200 millones de pesos, pero también otro tema, recuperar los partidos políticos para la persona. Hoy por hoy los partidos políticos reciben el financiamiento multiplicando 47 pesos por la cantidad de personas que tienen una credencial para votar. Lo que estamos proponiendo es cambiar esa fórmula para que sean los 47 pesos por la cantidad de personas que votaron válidamente en la elección pasada. Eso significaría que si tú no vas a votar, significaría que si tú anulas tu voto, no les estarías entregando el dinero a los partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia con la presentada por el Ejecutivo Estatal para reducir este gasto ahora con este tema de crisis? Lo que vemos en la clase política es que nos dicen que hay que reducirlo a la mitad, que tres cuartos, que en un año electoral no, no electoral sí o no. Lo que planteamos nosotros no es solamente reducir. Si tú pagas 100 pesos porque te dan una cachetada, si te dicen que ahora te va a costar 50 pesos, es igual de ridículo. Lo que queremos es que los partidos tengan algún método de evaluación por parte de la población para entregarles el financiamiento. Este sería el voto. Y precisamente eso es lo que estamos buscando, que la gente pueda decidir si va a votar porque los partidos le llaman, porque dejaron de hacer guerras sucias, porque hicieron los planes que se comprometieron en la elección pasada. Bueno, entonces la gente irá a votar. Caso contrario, si se dedican a denostar, si se dedican a no hacer propuestas o nada más a hacer discursos vacíos, la gente no saldrá a votar y eso se verá reflejado en su presupuesto. ¿Esta iniciativa dónde se pueden conocer los detalles? La iniciativa está hoy por hoy en sinvoto nohaydinero.mx. En este portal pueden encontrar infografías, la iniciativa, digamos, completa. Pueden conocer qué se ha dicho de este planteamiento y sobre todo nos pueden ayudar. Se pueden dar de alta en nuestra base de datos porque vamos a necesitarles para apoyar y apuntalar esta iniciativa en el Congreso de la Unión. Ya se envió. Estamos muy contentos por eso porque ya se envió esta iniciativa. Y bueno, en la Cámara de Diputados se estará discutiendo en los primeros días de febrero. Y con el tema del gasolinazo, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, evidentemente en contra. Creo que el gasolinazo nos indigna por muchos motivos. Todo sube, los combustibles suben. También existe otro tipo de procesos al respecto de cómo nos mienten, cómo nos dicen una cosa y luego sucede otra. Entonces, ¿qué es lo que proponemos frente a estos cinco temas? Primero, ¿quién desmanteló Pemex? Que vaya a la cárcel. Es decir, esos sindicatos charros que sacaron la riqueza con la complicidad de todos los partidos políticos, los queremos ver tras las rejas. Punto. Los que se comieron la gallina de los huevos de oro, entonces. Exactamente. Y los que sabían que era la gallina de los huevos de oro y se la comieron y se fueron incluso por el granero completo. Punto número dos. Tenemos que construir otra lógica de autonomía energética. ¿En qué sentido? Energías renovables y refinerías en el país. Ya basta de exportar crudo e importar gasolina de Texas. Queremos hacer nuestra gasolina aquí, pero también tenemos que pensar en el futuro y utilizar el potencial eólico y solar que tiene el país. Punto número tres. Construir e impulsar que la infraestructura ferroviaria del país vuelva a tener vitalidad. ¿Por qué? Solamente en el tema de transporte, el INCO ha reportado que se puede ahorrar de 50% a 80% de los traslados si se hace a través de una red ferroviaria versus lo que sucede hoy por hoy con los trailers. Pero no lo hemos hecho. Y finalmente, cuarto punto. Impulsar la austeridad a todos los niveles de gobierno. Uno, a todos los niveles no es posible que Peña Nieto tenga 1.100 millones de pesos para su oficina, para sus gastos personales, para sus aviones, para sus viajes. Y también esta iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero entra en este planteamiento de austeridad. Y quinto, y esto es para las personas que ven este espacio de tráfico ZMG, no perdamos la esperanza. No podemos permitir que normalicemos que nos vean la cara. No podemos normalizar que nos vuelvan a mentir. No podemos normalizar que las cosas estén mal. Y esto no va a cambiar en tanto no nos involucremos en la política. Participen, involúquense, fiscalicen. No permitan que los partidos políticos nos vuelvan a ver la cara. No permitamos construir un país sin nosotros. Al contrario, vamos apostándole a estar vigilantes, participando en nuestras actividades de vecinas y vecinos, siendo parte de las mesas directivas de nuestras universidades. Y por qué no, participando en los procesos electorales con observatorios electorales, echando un ojo en los presupuestos. Entonces, el chiste aquí es que si se ha gestado esto, es porque nosotros nos hemos hecho a un lado. No permitamos que lo vuelvan a hacer. Pedro, muchas gracias por esta entrevista. Jorge, muchas gracias a ti y muchas gracias por este espacio.